Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, que siempre nos ama, tuviste misericordia de nosotros, que estábamos lejos de ti, viviendo en medio de pecado. Dios Padre Santo y nos amaste primero cuando no te conocíamos, y recibiste el juicio y la maldición en lugar de nosotros, y moriste en la cruz, y nos ha perdonado todos nuestros pecados para siempre, mediante tu sangre preciosa. Te damos gracias por esa tan maravillosa gracia, con que nos has salvado gratuitamente, para que ya no seamos condenados ni juzgados nosotros. Tú nos salvaste, no para darnos las cosas temporales de esta tierra, sino que creemos que tú nos vas a dar el reino eterno y glorioso de Dios. Y ahora nosotros que hemos sido redimidos por tu sangre preciosa, estamos reunidos juntos, para alabar tu gran gracia y amor, y para aprender tu palabra. Te damos gracias por permitirnos estar en tu santa comunión. Creemos que tú estás con nosotros en esta hora. Te pedimos que tú seas cuidándonos a cada uno de nosotros, y ayudándonos con tu mano misericordiosa. Por si acaso, si hay algunos que no han entendido la gracia de Dios, aún todavía, en medio de nosotros, abren sus corazones para que ellos puedan vivir con la esperanza de la vida eterna, entendiendo tu gran gracia maravillosa. Todas las iglesias que están en Corea, y en todo el mundo, y todos los hermanos que guardan su fe, a pesar de muchas dificultades, predicando el Evangelio, te pedimos que tú seas guardándolos con tu palabra, tu sabiduría y el poder del Espíritu Santo, para que ellos puedan predicar el Evangelio valientemente, que puedan guiar a muchas almas perdidas ante el Señor, para que ellos puedan recibir la salvación. Y te damos gracias por guardar cada iglesia del Señor en todo el mundo, y por tu operación de la salvación cada día. Señor, que siempre nos enseña el camino donde debemos andar, y nos da la gracia necesaria a su tiempo, ayúdanos a comprender tu palabra que debemos entender en esta hora, para que tu palabra sea sabiduría y el poder en nuestro corazón y en nuestra vida. Confiamos que en esta hora el Espíritu Santo nos guíe todo. En el nombre del Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Buen trabajo el coro de los hermanos. Vamos a buscar San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6. Desde 19 hasta 24. San Mateo capítulo 6. Desde 19 hasta 24. Yo les leo. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino hacéos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a todos, señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hasta allí. El mensaje de hoy es un precioso sermón del monte que Jesús pronunció en la montaña en San Mateo capítulo 6. Hoy vamos a meditar juntos esta palabra. Aquí Jesús ha dado muchas varias enseñanzas. Pero entre ellas, aquí dice, No os hagáis tesoros en la tierra. Hoy vamos a aprender la palabra con el tema Haceos tesoros en el cielo. Desde San Mateo capítulo 6 Habla de la vida de los cristianos salvos. Pero las palabras que acabamos de leer serían una enseñanza muy importante que debemos saber entre varias enseñanzas de Jesús. No os hagáis tesoros en la tierra. Y el tesoro significa lo que el humano aprecia mucho. Eso es el tesoro, ¿no? No quiere decir que este tesoro indica un diamante o un oro o joya preciosa. Si no es que la riqueza es que muchas personas honran la riqueza. Porque la gente piensa que el tesoro es la riqueza. Pero el Señor dijo a los cristianos salvos Haceos tesoros en el cielo No No os hagáis tesoros en la tierra Dijo Digamos que las riquezas son lo más necesarias necesarios, importantes para vivir en este mundo para las personas salvas y para las personas no salvas también. Porque si no la tenemos las riquezas no podemos hacer nada ni podemos sobrevivir en este mundo. Por eso la gente se esfuerza mucho para ganar las riquezas y usan varias maneras para obtenerla. Es muy importante que sepan los cristianos cómo deberían usar las riquezas con qué corazón tienen que vivir sobre las riquezas. por lo tanto y Jesús primero dijo No os hacéis tesoros no os hagáis tesoro en la tierra para la gente y la gente del mundo vive poniendo la esperanza solamente en las riquezas ¿Y por qué? Porque para ganar el dinero se esfuerzan mucho y sufren no le importa cualquier sufrimiento que sea y los alumnos estudian mucho ¿Por qué? Para entrar a la mejor universidad y luego para obtener un buen trabajo y al final quieren ser servidos ganando mucha plata y para vivir de mejor manera y los labradores también cultivan la tierra y quieren ganar muchos frutos y para cuidar a toda su familia solo piensan que vivir bien y comer bien es el propósito de su vida en este mundo y y los que no quieren trabajar los que no quieren forzarse ellos vuelven la cabeza y tratan de ganar dinero para vivir bien engañando a otros con engaño o fraudes o las personas que ni siquiera pueden hacer eso matan y roban las riquezas para ganar algún dinerito por eso sucede muchos problemas por motivo del dinero es decir ellos están viviendo solamente poniendo la esperanza en las riquezas por eso si vemos Job capítulo 1 Job era una persona antigua que vivía hace aproximadamente hace 3500 años y él era una persona rica millonaria en oriente era justo y era temeroso especialmente a Dios por eso por eso Dios estaba mirándolo y estaba contento con él por eso y Satanás Satanás fue expulsado de Dios porque él quería ser como Dios esto significa que Satanás es un oponente de Dios el diablo el diablo sin embargo no lo arrojó inmediatamente al infierno sino que lo libró al mundo con una sentencia suspendida solo lo está usando por un poco tiempo ¿por qué? porque es para probar a los que van al cielo y para entrenarlos por eso Satanás Satanás anda rodeando en la tierra y dice que se fue ante Dios si vemos Job capítulo 1 y Jehová dijo a Satanás no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra para un perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mar especialmente Dios le ha exaltado a Job delante de Satanás pero Satanás le dijo no es que te está adorando sin nada sino que usted le ha dado muchas bendiciones y le ha dado diez hijos le ha dado le ha hecho que sean millonarios por eso por eso Job le está adorando temiendo así el diablo estaba provocando una separación entre Dios y Job como si Dios le hubiera hecho algo mal a Job Job pensaba que la razón por la que Job servía a Dios no es por amor a Dios sino que pensaba que Dios le ha dado mucha bendición por eso le adoraba pero Dios le dijo no no es así entonces probarle y Dios le dio que quitara todo lo que tenía Job y le doy permiso pero le dijo que no tocara su cuerpo que 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 no toques el cuerpo de Job entonces aquellos días había miles de camellos vacas ovejas el ganado el ganado se consideraba en ese entonces en las riquezas vinieron bandidos de toda la parte y se lo llevaron todo que también mataron a sus sirvientes y un sirviente le llegó ante Job y le dijo solo me salvé y también dijo que tus diez hijos estaban reunidos en la casa de tu hermano para hacer un banquete y beber pero cuando de repente vino una un torbellino y golpeó los pilares de la casa por todo lado y causando que la casa se derrumbara y todos tus hijos fueron aplastados a muerte por eso Job estaba muy triste escuchando que todos sus hijos diez hijos murieron sin embargo Job ¿qué dijo? dijo de su nudo salí del piente de la madre y de su nudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno y Job es una persona muy grande excelente porque él pensaba que Dios le ha dado todo por eso Dios lo llevó todo sus hijos sus hijas todas sus riquezas por eso él dijo sea el nombre de Dios bendito es una gran fe no no es que él estaba triste y desanimado sino que él alabó al Señor y otra vez Satanás llegó ante Dios y Dios le dio mire mira Job nunca nunca maldijo aunque aunque tú has quitado todo mucha riqueza diez hijos mira que Job sigue adorando no por motivo de las riquezas entonces Satanás le dijo ay todavía él está sano su cuerpo por eso le adora hiera su cuerpo entonces le maldecerá entonces Dios le dijo te permito eso también pero no toca no toques la vida o sea te permito que hiera su cuerpo con el dolor y sufrimiento pero no toques la vida de él entonces todo el cuerpo de Job estaba cubierto de llagas desde la cabeza hasta los pies y padecía y raspaba su cuerpo y estaba con mucho dolor e incluso él maldijo su cumpleaños el día en que nació ¿por qué no morir yo en la matriz o expiré al salir del vientre aquel los pechos para que mamase pues ahora estaría yo muerto estaba tan angustiados y también la esposa de Job que le dijo oye maldice a Dios y muérate su esposa también hablaba mal diciendo maldice a Dios muérate por eso Job le dijo como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado que recibimos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos en todo esto no pecó Job con sus labios y después de pasar la prueba Job si leemos el libro de Job también nos ayudará esto no fue un cuento sino fue real en Santiago capítulo 5 Santiago dijo habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo Job el justo es una persona que ha recibido la bendición del Señor y Dios le ha dado todo por eso no es que le adoraba al Señor por las riquezas aunque Dios no le dé Dios es el creador y el Señor de los señores por eso le adoró y esto nos ha demostrado por medio de Job y además Job guardó su fe hacia Dios hasta el fin Job dijo aunque Dios me matara yo le seguiré adorando al Señor después de que Job pasó la prueba Dios le ha dado todos le ha bendecido doble le ha dado doble riquezas y le ha dado otros diez hijos como antes ellos eran hijos hijas excelentes y porque la Biblia dijo que no había mujer hermosa como las hijas de Job ahora si leemos es muy importante Job antes de ser probado y después de después de Job es muy muy diferente porque Job confiaba en Dios y guardaba su fe no es que porque Dios le ha dado comunidad aunque Dios le quita todo aunque estaba muy angustiado él seguía confiando en Dios y adorándole por eso Dios vio su fe y le ha dado doble bendición cuando veo yo Santiago capítulo 4 dice habéis visto el fin del Señor y ahora también cuando una persona pasa esta clase de prueba aunque pierda todas las cosas del mundo si una persona vive confiando en Dios cuántas riquezas e hijos le daría Dios pero si me pongo a pensar aunque le dé todo esto los material no sería nada yo pienso que la doble bendición que le ha dado a Job es la herencia eterna de Dios una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible si vemos Romanos capítulo 8 versículo 17 si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados nosotros después de padecer un poco tiempo por el Señor y nos dará la gloria eterna en segunda de corintios capítulo 4 versículo 17 esta esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria y tribulación momentánea la gloria pero es eterna nosotros que padecemos un poco tiempo y nos dará la gloria eterna en Romanos capítulo 8 versículo 18 dice tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse el sufrimiento es pequeño si fuera grande que nos daría nos daría la muerte nada más pero la gloria es eterna por eso nosotros creemos en esto por eso podemos soportar todo por la fe aunque nos venga cualquier sufrimiento y dificultades pruebas que sea no negamos aunque nos venga la muerte por eso Dios nos ha dado la enseñanza muy importante mediante Job si vemos Job capítulo 31 versículo 24 al 25 dice así solo voy a leerlo si puse en él oro mi esperanza y dije al oro mi confianza eres tú Job a pesar de que era millonario pero esto no era su su esperanza dijo esto te puede pasar la prueba aquí dice dije al oro mi confianza eres tú significa que Job no dijo al oro que te confío si me alegraré si me alegré de que mis riquezas se multiplicase y qué significa no me alegraba de esas cosas Job es una persona representante que adoraba a Dios ha guardado su fe hasta el fin aunque Dios le da o le quita le hace que sea rico o pobre si vemos proverbio capítulo 11 versículo 28 dice el que confía en sus riquezas caerá el que confía en su dinero sus riquezas caerá dice caerá significa que quizás en este mundo se quiebra algunos pero después de un poco tiempo se destruirá para siempre el que confía en sus riquezas piensa que las riquezas le puede ayudar y guardar y le da felicidad y le daría todo pero no no es así entre los doce discípulos había una persona elegida llamada apóstol era juda escariote no durante tres años y medio él andaba con Jesús con otros discípulos y ha visto muchos milagros señales que hacía Jesús y escuchaba la palabra de él y cuando se repartía el pan para cinco mil personas él también comía el pan junto a ellos también ha visto que Jesús se resucitó a Názaro que tenía cuatro días de muerte pero lo más raro es que él no conocía a quien era Jesús hasta el fin la única esperanza para él era sacar dinero poco a poco del bolsillo porque él se encargaba de dinero él pero no estaba saciado con eso solamente de eso por eso él pensaba que cuando Jesús sube a Jerusalén pensaba que se iba a hacer un rey por eso pensaba que Jesús se le nombrara ministro de finanzas y él pensaba que habría debería intentar un festival de negocio en ese momento pero Jesús decía que iba a morir en la cruz e iba a resucitar pero él no lo creía otros discípulos tampoco cuando Jesús fue atrapado como débil él estaba muy decepcionado porque vio que los judíos querían matarlo por eso él pensaba que él también iba a ser matado cuando Jesús fue atrapado por eso juda escariote se puso a pensar y decidió ayudar a los que quieren matar a Jesús para poder prenderlo de manera fácil porque en el día Jesús enseñaba la palabra a muchas personas y hacía muchos milagros en Jerusalén y por la noche en el monte de olivos en el bosque el lugar donde no conocía a los judíos él dormía bajo el rocío frío y oraba allí por lo tanto nadie sabía el lugar donde Jesús pasaba por la noche solo los discípulos por eso él se fue a los religiosos judíos y le dijo yo te entrego a Jesús yo quiero entregar a quien ustedes aborrecen cuantos cuantos precios me pagaría porque él sabía porque le acompañaba durante tres años y medio a Jesús por eso los judíos le dijeron ok está bien le pagaremos con las treinta piezas de plata para entregar a Jesús por eso él guiaba por la noche a los que querían prender a Jesús y los guiaba a Gesemaní para que pudieran prenderlo a Jesús y él fue adelante y les dijo que aquel a quien yo beso es Jesús atrápalo porque estaba oscuro en la noche y Judas besando a Jesús le dijo Rabí buenas noches y Jesús le dijo Judas con un beso entregas al hijo de hombre por eso los judíos y los soldados llevaron a Jesús con la espada con la lanza y Jesús fue llevado como débil ante Pilato y fue sentencionado a la penalidad de muerte en ese entonces que habrá pensado Judas quizás él habría pensado que Jesús es poderoso aunque yo lo vendiera él no moriría fácilmente yo lo vendo a 30 piezas de plata pero Jesús se protegerá solito a sí mismo así habría pensado pero Jesús no lo hizo así fue fue llevado como una persona muy débil condenado a la muerte azotado y herido y crucificado o sea fue el diablo que ha puesto en el corazón de Judas que entregara a Jesús pero cuando se culminó todo lo que hizo mediante Judas el diablo lo abandonó se apartó de él y ahí Judas se despertó y dijo ¿qué hice yo? porque Jesús de verdad amó a Judas como amó a otros discípulos no hubo indiferencia cuando Jesús lavó los pies de doce discípulos también lavó los pies de Judas y en la última cena también partió pan y le dio a Judas también así el Señor me amó tanto pero yo lo vendí y Jesús sabiendo todo eso me ha dado muchas oportunidades que puedo arrepentirme pero no lo no lo entendí ¿qué hice yo? no soy hombre soy peste se sintió culpable y sentía cargo de conciencia por el dolor y se ahorcó en el árbol el fin de un valle y el cadáver cayó y se rompió y salió la entraña obvio él devolvió las 30 piezas de plata diciendo yo vendía a mi maestro inocente devuelvo entonces ellos dijeron cobarde allá tú le echaron las 30 piezas de plata y los judíos dijeron que esto es el dinero de traidor no es lícito ponerlo en el templo y compraron con ellas el campo de alfarero para sepultura de los extranjeros entonces Judás se suicidó por el dolor de su pecado y murió y cayó al infierno y Jesús dijo a la verdad el hijo de hombre va según está escrito de él el señor vino según está escrito y murió y resucitó conforme a la biblia y ascendió ante ante Dios según la palabra pero dijo así hay de aquel hombre por quien el hijo de hombre es entregado bueno le fuera ese hombre no haber nacido durante tres años y medio le acompañaba a Jesús y ha escuchado su preciosa palabra y experimentado los milagros pero al final fue llevado a su propia avaricia y vendió a Jesús en realidad no vendió a Jesús sino vendió su alma porque Jesús no es aquel que que se ha vendido por alguien por una persona Judá Judá vendió su alma no solamente Judá Iscoriote haría esto ahora también hay muchas personas erróneas locas por motivo del dinero como Judá están están locos por motivo del dinero hacen cosas feas inimaginables por eso Jesús dijo en San Mateo capítulo 19 versículo 24 25 os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrará un rico en el reino en el reino de Dios aquí dice difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos no quiere decir que todos los ricos se van al infierno no en San Mateo capítulo 5 pone bienaventurados los pobres en espíritu de ellos es el reino de Dios cuando tenga corazón humilde pobres posible será los pobres significa darse cuenta de que venimos con manos vacías y regresaremos con manos vacías no podemos llevar nada entonces significa entender que la vida es vanidad es los pobres en espíritu por lo tanto aunque sea una persona sea un millonario se entiende que la riqueza no puede guardar la vida ni le puede dar la felicidad por eso se da cuenta que después de la muerte hay juicio y la destrucción eterna y si desea ardientemente recibir la salvación entonces los millonarios también pueden recibir la salvación en la Biblia hay personas de riquezas que han recibido la salvación personas como José de Arimatea yo también predicaba los jefes de grandes empresas pero pero es muy difícil parece que ellos creen al escuchar la palabra pero en realidad no cree es muy raro extraño y hay jefes de grandes empresas que han sido salvos parece que han recibido la salvación pero no quieren hacer la vida cristiana porque son ricos milionarios hermanos sabemos que es difícil que los ricos reciban la salvación y después de recibir la salvación que antes de crecer la fe que hagan bien la vida cristiana es difícil también porque ellos confían en sus riquezas más que en Dios por eso por eso hay muchas hay algunas personas que viven con muchas riquezas están dos personas que tienen muchas riquezas son jefes de empresa yo le prediqué pero no hace bien la vida cristiana me da mucha pena no no es nada la riqueza aquí no hay muchos millonarios ¿no? yo he sido muy pobre desde que era niño cuando estaba en cuarto grado de la escuela primaria estalló una guerra y tuve que evacuar no tenía casa dinero no tenía comida por eso yo he tenido que ganar he tenido que ganar dinero desde que estaba en quinto grado vendí dulces chicles helados luego vendí periódicos ilustraba zapatos etc no habrá mucha gente como yo y a las personas mayores les pasaban cosas así en aquel entonces yo no era el único que le pasaba así no sé si podía he estado asistiendo a la iglesia desde que estaba en mi primer año de escuela secundaria o sea no fui a la iglesia para creer en Jesús como la fundación de la escuela es cristiana por eso tenía que ir a la iglesia tenía que ir a la iglesia los domingos aprender la biblia obligatorio aún así a medida que aprendí me di cuenta oh hay un Dios Dios que creó el cielo en la tierra creo que Dios existe y luego creo hay un alma entendiendo que la biblia es palabra de Dios comencé a creer uno a uno que hay un cielo eterno un infierno eterno del otro lado de la muerte aunque todavía no había recibido la salvación ni siquiera sabía que era la salvación mi amigo y yo dijimos oye ahora necesitamos aprender la biblia convertirnos en personas que difunden la palabra de la biblia y ahora fui a un seminario en Daegu un seminario de la biblia con un amigo que vive debajo de la iglesia estudié la biblia diligentemente durante cuatro años aunque estudiaba la biblia asistía al seminario los sábados iba al mercado y al parque con un montón de invitación y predicaba mucho y al principio algunos de mis amigos empezaron pero después de un tiempo se nos acabó y lo hice solo con mucha pasión durante las vacaciones iba al campo y predicaba de todo modo mi pasión fue grande y ahora que pienso que creo que Dios me vio que mi celo fue grande está bien ¿no? esto es autoelogio y de todo modo gradualmente me convertí en un cristiano más celoso pero luego me di cuenta de que algo andaba mal con mi fe por eso el 30 de octubre de 1962 alrededor de las 8 de la noche realmente me di cuenta de lo que era la gracia de Dios y fui salvo ese día eterna redención mi alma renació no puedo olvidar ese día era alrededor de 8 de la noche el 30 de octubre de 1962 ya pasados 62 años incluso después de ser salvo pasé por muchas dificultades pero no pensé que fuera era un trabajo duro simplemente me sentí feliz y agradecido por si acaso si yo hubiera vivido lujosamente una familia rica probablemente no habría sido salvo considero una gran bendición haber vivido en la pobreza estamos haciendo misiones mundiales ahora estamos haciendo misiones en extranjero en 82 países hay 1062 iglesias en el extranjero en 82 países están siendo activamente evangelizadas sin embargo los llamados países avanzados como Estados Unidos Europa Japón etc no se puede difundir el evangelio por mucho que lo intenten aunque los misioneros trabajan duro y luchan la evangelización no va bien pero los países restantes son en su mayoría países pobres hay países de Sudamérica Rusia Pakistán y Asia y los países humildes pobres ahí se predica el evangelio a los pobres es anunciado el evangelio dijo por eso bienaventurados los pobres por eso no nos hicimos ricos en lugar de sentirnos amargados deberíamos estar agradecidos ¿sabe? no es una bendición que Dios nos dé todas las riquezas incluso después de que seamos salvos Dios nos da todo lo que necesitamos debemos saber que a medida que nuestra fe crezca se nos dará lo que necesitamos para superarla de lo contrario como los padres dicen que aman a sus hijos y los estudiantes de primaria dicen mamá dame dinero para el helado para comprar helado entonces digamos que sus padres le dan un cheque de 100 dólares no será posible no debería darle mucho dinero a los hijos pequeños ¿por qué? tiene que darle solo lo que necesita debemos recordar que Dios nos da tanto como nuestra fe crece como le dan a los estudiantes de primaria a los de secundaria tanto como los de secundaria los unimitarios tanto como los unimitarios lo contrario si Dios nos si si Dios nos daría todo lo que pedimos todo lo que necesitamos entonces caeríamos en la tentación en la avaricia por eso porque los que quieren enriquecerse caen en tentación enlazo y muchas codicias necias y dañosas codiciando algunos se extraviaron de la fe fueron traspasados de muchos dolores amar el dinero es como una una persona que piensa que el dinero le puede dar la felicidad y poniendo la esperanza en el dinero el dinero tienta al humano por lo tanto no hay que amarlo si vemos San Lucas capítulo 12 versículo 15 Jesús dijo guardaos de toda avaricia guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee en el corazón del hombre hay avaricia pero la vida dice guardaos de toda avaricia la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee la gente dice que el rico vive una vida buena y dice que el pobre tiene una mala vida esto sería verdad es una expresión errónea no es que vivir con mucha riqueza es una buena vida vivir con honestidad correctamente es una buena vida que sea pobre o rico si una persona vive con el propósito de su vida correcta con la mente correcta esto es una vida buena vida si una persona come bien una casa lujosa y tiene mejor carro y buen vestido acaso esto sería una buena vida no está equivocado y cuan pobre era el apóstol Pablo Jesús Jesús nació en un pesebre y creció como un hijo de un carpintero pobre durante 30 años y como podría alguien saber que Jesús es el hijo unigénito de Dios el Cristo nadie lo sabía aunque Jesús anduvo predicando y realizando milagros durante 3 años y medio ni siquiera los judíos lo reconocieron a los suyos vino y los suyos no le recibieron el pueblo elegido de Dios no lo recibió y lo rechazó y lo crucificó y qué tan pobre era Jesús durante el día predicaba frente al templo de Jerusalén y por la noche dormía con sus discípulos bajo el frío rocío del monte de los olivos Jesús sólo tenía una cruz para sí mismo si vemos San Juan capítulo 19 dice él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera en hebreo colgota sólo la cruz era suya lo que era de él fue sólo la cruz Jesús no tenía nada el apóstol Pablo cómo fue él era el gran apóstol del Nuevo Testamento él después de ser salvo se hizo gran apóstol sin embargo si vemos segunda de Corintios capítulo 11 yo más en trabajos más abundante azote sin número en cárceles más en peligro de muerte muchas veces de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado tres veces he padecido náufrago una noche y un día en estados como náufrago en alta mar y luego le echaron fuera y fue apedreado hasta la muerte pero vivió y predicó de nuevo finalmente fue llevado a Roma y pasó dos años en libertad condicional donde predicó y fue decapitado hasta la muerte y yo también fui a ese lugar Pedro también fue así y los apóstoles cuántos sufrimientos han tenido pero nosotros que hemos recibido la salvación ¿por qué tanta avaricia quieren tener? el apóstol Pablo si vemos Filipenses capítulo 4 dijo sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad no le importaba lo pobre que sea él aprendió a confiar solo en Dios no le importaba lo rico que sea lo usaba todo para el Señor él dijo yo aprendí a estar contento esto es muy importante si vemos Salmos capítulo 52 versículo 7 dice aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad el hombre que no puso a Dios por su fortaleza sino que confió en la multitud de sus riquezas dice se mantuvo en su maldad o sea no confía en Dios sino en las riquezas o sea no se alegra de vivir según la voluntad del Señor sino según su su voluntad y su según su propia voluntad o su pecado ellos son los hombres del mundo los que están separados de Dios pienso que entre las personas salvas también hay muchas personas que no están haciendo bien la vida cristiana por amor al dinero no hay entre nosotros tenemos que reflexionarnos a nosotros mismos si vemos primera de Timoteo capítulo 6 del 6 al 10 dice así pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento o sea contentamiento significa estar contento significa conocer los propios medios mantener sus propios límites estar satisfechos con lo que tiene y estar satisfechos con su condición circunstancias actuales para aquellos de nosotros los que hemos sido salvos o sea nuestro estado actual es lo que el Señor nos ha dado y Él nos dio no lo dio nos lo dio porque lo necesitamos si tenemos un corazón contento satisfecho con ello gran ganancia es la piedad la piedad es servir a Dios porque nada hemos traído a este mundo sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo estamos contentos con esto dice nosotros no hemos traído nada con manos vacías hemos venido y regresaremos partiremos con manos vacías nada tiene de su trabajo para llevar en su mano hay un dicho famoso que el presidente del grupo Samsung dejó tras su fallecimiento antes de fallecer dijo tengo una villa muy bonita pero no sé quién será el propietario después de mi muerte tengo un coche realmente lujoso bonito pero no sé quién tendrá las llaves muchas de mis posesiones no son mías solo le pasaría a él solo hemos venido con manos vacías y cuando cuando muramos no podemos llevar nada si vemos Eclesiastes del capítulo 5 como salió del vientre de madre de su madre de su nudo así vuelve yéndose como tal tal como vino no podemos llevar nada sin embargo mientras la gente vive en este mundo se aferran a las cosas como si se fueran a vivir mil o diez mil años no quieren soltarlas qué lindo sería darle un buen uso mientras están vivos los cristianos tenemos muchos en qué gastar nuestro dinero no es así nuestros materiales se utilizan para salvar a los pecadores que están a punto de ser destruidos o si mi riqueza ayuda a mis hermanos y hermanas pobres sería buena a los ojos de Dios o si lo si lo usa para para la autosatisfacción no tiene valor no es para eso que Dios te lo confió confió si vemos 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17 el apóstol Pablo dijo a Timoteo a los ricos de este siglo manda que no sean altivos Timoteo era el pastor de la iglesia de Efesos y él era gran predicador pero a los ricos de este siglo porque entre los creyentes estaban personas ricas a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni ponga la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos y que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos generosos atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y echen mano de la vida eterna es decir que no exalte tu corazón como si fuera a vivir muchos tiempos con la riqueza de este mundo los ricos son arrogantes si viene un pobre y se humilla ante ellos entonces los ricos lo desprecian y gritan y los ricos son altivos a sí mismos por eso por eso el apóstol Pablo dijo ordena a los ricos que no sean altivos y en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos Dios es el que nos da todas nuestras necesidades con abundancia para que las disfrutemos no pongamos nuestra esperanza en las riquezas sino sino en Dios que nos hace disfrutar todo que hagan bien que sean ricos en buenas obras adivosos generosos atesorando para sí buen fundamento para lo por venir que echen manos de la vida eterna y que significaría esto esto para sí mismo que hagan eso para sí mismo porque el Señor te recompensará con las cosas eternas y gloriosas nosotros para predicar evangelio para salvar las almas perdidas que están pareciendo invertimos nuestra riqueza no algunas personas parece haber dedicado todo su dinero a misión misiones mundiales a veces me da mucha emoción tan asombroso porque Dios ve todo incluso aunque uno no puede dar todo su dinero pero si tiene oportunidad invierte su dinero en misiones mundiales para ayudar a otras almas para salvar con corazón alegre o sea ellos hacen por los demás pero al final para sí mismo están haciendo atesorando para sí buen fundamento para lo por venir que es en mano de la vida eterna por eso en Proverbio capítulo 23 versículo 4 y 5 dice no te afanes por hacerte rico sé prudente y te existe Dios dice a los cristianos que no te afanes por hacerte rico no quiere decir que no trabaje para nada tenemos que trabajar pero no tenemos que afanarnos para enriquecernos solo le damos al señor lo que el señor nos da para hacer las cosas buenas buenas cosas por por lo tanto no te afanes por hacerte rico sé prudente y te existe te existe significa si algunos vive no confiando en Dios sino en su propio pensamiento el señor dijo no confía no confía en tu propio pensamiento has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas algunos aman las riquezas y se afanas y cuya esperanza está en las riquezas es decir está poniendo sus ojos en las riquezas siendo ningunas porque se hará alas como alas de águila y polarán al cielo la riqueza es cualquier momento se vuelan no porque tiene las alas yo conozco algunas personas no puedo decir quién es pero no es de Seúl entre los salvos y yo creo que él ha ganado mucha plata a través de varias cosas pero él se hace muy mezquinoso tacaños en predicar evangelio y yo no podía obligarlo a dar algo así que lo dejé en paz efectivamente todo se fue volando después de un poco tiempo voló hasta su casa en realidad si el señor sopla si Dios sopla todo se vuela hay 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 una palabra que Dios sopla no si uno lo sostiene lo agarra Dios lo sopla se irán volando como alas de águila volarán al cielo alguna persona dice que pueden atarlo para que no se salga volando el terreno sería la propiedad dice porque los bienes inmuebles dice que no se van ellos volar porque es el terreno la propiedad entonces primero tú te volarás primero que terreno que necio sabe que sabiduría usarlo rápidamente de manera preciosa según la voluntad de Dios antes de irse si vivimos según la voluntad del Señor si le damos todo al Señor moriremos no porque el Señor se hará cargo del resto fue hace apenas un tiempo lo vi en el periódico que clase de pobre anciana era ella la anciana recogía y vendía papel usado y chatarras y ahorraba dinero y lo ahorraba sin gastarlo para ella misma y ella aumentó su riqueza y dio todo el dinero y lo dio todo todo al Señor ha dado todo lo que ha ganado al Señor y murió no era una mujer salva pero ella hizo así y sabe una abuela que vendía kim pap ella vendía kim pap y no lo usaba para ella misma y vestía ropa pobre y zapato de goma aunque vivía en la pobreza guardaba toda su riqueza y la donó a una universidad nacional de y todas todas esas riquezas para la universidad para los estudiantes pobres por eso esa universidad ha hecho algo para conmemorar a la abuela incluso las personas que no creen son grandes personas hacen así hace muchos años un anciano llegó a la oficina de televisión en Sierra de Rueda y lo que dijo cuando vino fue donaré todas mis posesiones utilice esto para los pobres especialmente use eso para los niños pobres que viven en la pobreza sin sus padres por favor él tenía muchas propiedades él tenía dos hijos y le ha comprado a cada uno una pequeña casa y el resto y donó gran cantidad de su riqueza a televisión porque su padre se lo pidió oye no comparta esta propiedad con tus hijos porque todos tus hijos pueden vivir así que da toda la riqueza a los pobres antes de morirte y dale a los pobres él hizo todo lo que le dijo su padre algunas personas hacen eso para cumplir la voluntad de su padre pero porque no podemos hacerlo lo que el señor nos ha mandado no nos da no nos da vergüenza ver gente así si vemos proverbio capítulo 30 versículos 7 y 8 dice dos cosas te he demandado no me las niegues antes que muera vanidad y palabra mentirosa aparta de mí y no me des pobreza ni riquezas o sea no me des pobreza ni riquezas manténme del pan necesario y todos los seres humanos quieren hacerse rico pero aquí él estaba orando a Dios pidiendo dos cosas que le diera dos cosas antes de la muerte primero panidad y palabra mentirosa aparta de mí y otra cosa ni me de pobreza ni riquezas manténme del pan necesario y Jesús y nos mandó orar en san mateo capítulo 6 dijo así el pan nuestro de cada día danos lo hoy pan de cada día que significaría el pan que come cada día como el señor alimentó maná todos los días el pueblo de Israel en el desierto por ejemplo alguien dice en nuestra casa hay comida de dos meses entonces si lo dejo y le pido el pan de cada día no cuadra bien entonces Dios que le diría oiga cómate todo lo que hay en tu casa entonces le diría por favor si yo comería todo me moriría de llenura no sé qué significaría esto aunque sea aunque tenga comida de de ciertos meses o no hay que orar el pan nuestro de cada día danos lo hoy cada día estoy respirando estoy vivo es la gracia de Dios Dios nos da el aliento el sol el aire todo lo que necesitamos nuestro cuerpo el Señor nos da todo lo que necesita nuestro cuerpo también es decir que tenemos que vivir confiando en lo que el Señor nos da el pan de nuestro el pan nuestro de cada día Dios gracias por darme el pan de hoy mañana también señor gracias por un día de más de mi vida yo tampoco no entendía muy bien el significado de esta palabra percibimos esta palabra no no simplemente simplemente habla habla del alimento para el cuerpo sino yo pensaba que era el alimento espiritual por eso yo pensaba que el pan nuestro de cada día dánoslo hoy yo pensaba que tenemos que al pedir el alimento espiritual cada día pero no es así luego me di cuenta si vemos a mateo 4 versículo 4 dice no sólo de pan viviera el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios esta palabra significa que el hombre no viviera de solo de pan viviera el hombre sino de toda la palabra que sale de la boca de dios así yo pensaba pero es un poco diferente porque porque es diferente porque cuando cuando jesús dijo habló esto estaba siendo tentado por sataná esta palabra significa que el hombre no solamente tiene que pedir el pan para el cuerpo sino que lo más importante es vivir obedeciendo a la palabra de dios en san juan capítulo 4 y jesús cuando pasaba por el desierto samaria y tuvo hambre y sed estaba cansado y entonces los discípulos entraron a la ciudad y compraron la comida y le trajeron a jesús rabí come entonces él les dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis entonces ¿quién le habrá llevado la comida nadie nadie le ha traído nada y cuando jesús le pidió de beber a la mujer samaritana pero ella ni siquiera le le ha dado agua dejó su cántaro y se fue a samaria o sea samaria jesús ni siquiera pudo tomar una gota de agua pero jesús dijo así mi comida mi comida haga haga la voluntad que me envió que acabe su obra la comida de que habla jesús es que aunque uno tenga mucha hambre pero hay comida más importante que aquella es hacer la voluntad de dios es que haga la voluntad que me envió y que acabe su obra los samaritanos llegaron ante jesús por la palabra de ella lo que lo que predica el evangelio y salva las almas samaritanas fue la comida de jesús esto ahora es más importante que comer la comida por eso san mateo capítulo 4 versículo 4 dice no solo de pan vivir el hombre lo que es más importante que la comida para el cuerpo es vivir obedeciendo a la palabra de dios nosotros aprender la palabra es el alimento espiritual es verdad pero hay algo más significados que hay que vivir obedeciendo la palabra por eso como el proverbio capítulo 30 manténme del pan necesario así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto como así dijo el apóstol pablo y ahora una cosa más las riquezas es la riqueza es una prueba es una prueba de carácter de que de aquel que tiene las riquezas y que es lo que quiere decir lo que esto significa es que si quiere saber cuál es la fe de una persona cuál es su personalidad cuáles son sus valores cuál es su propósito en la vida para saberlo hay que darle el dinero para probarlo o sea le da el dinero y lo deja que gaste alguien de repente ganó la lotería ganó diez mil millones de won y por ejemplo Dios mío esto se está volviendo loco qué debo hacer yo escuché en Estados Unidos es que las personas que le cayeron lotería todos se quebraron por qué porque desde que le cayó la lotería allí de adelante no hace nada no trabaja porque trabaja tiene tanto dinero por eso ellos venden sus pequeñas casas y compran una casa nueva nueva casa grande y cambian su coche por el más moderno y llamativo y luego cambia su esposa también o sea dice que es mejor cambiar de esposa que cambiar de frigorífico o de coche así un hombre se vuelve loco por motivo del dinero está loco se fallará rápidamente sabe incluso los cristianos salvos no llegarán a ese nivel pero si alguien de repente ganan mucho dinero un día me llamó una hermana de la iglesia de una isla del sur me dijo pastor de repente gané 50 millones de won he estado pensando en cómo usarlo por eso le llamó le llamo porque pensé que debería usarlo más preciosamente utilice por favor esto para misiones mundiales por eso yo le dije gracias hermana gracias pero por mucho que pasó el tiempo no me llegaba no no había noticia y por eso pregunté al banco que ha depositado pero me dijeron que no eso extraño no por eso pensaba quizá ha cambiado su corazón después de un poco tiempo yo estaba en un seminario de una iglesia por eso los hermanos que estaban alrededor de esa iglesia se reunieron por eso yo contaba este ejemplo no puedo decir pero no sé quién me llamó pero así pasó pero todavía hasta ahora no me llega no hay noticia pero después del seminario cuando yo regresé a la casa una persona me llamó diciendo que ella es mi esposa pastor pero me enteré que ella o sea guardó el depósito ese dinero en algún lado ella quería quería ofrendar con interés por eso no podía depositar enseguida pero 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 me dijo que ya ha depositado por eso yo le dije disculpe no lo sabía muchas gracias así dije porque el hermano cuando 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 regresó a su casa después de que escuchó lo que le conté y le contó a su esposa ella dijo yo soy yo no sé cómo ganó tanta cantidad de dinero en el campo es una gran cantidad ella ella puso a pensar cómo usarlo preciosamente y ella quería utilizarlo preciosamente para salvar las almas perdidas que va al infierno si pudiera salvar a un alma con su dinero que podría ser más precioso que eso filipenses capítulo 4 busquemos filipenses capítulo 4 versículo 11 y 12 filipenses capítulo 4 versículo 11 y 12 no lo digo porque tenga escases pues he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación sé vivir humildemente humildemente y sé tener abundancia en todo por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel de Roma dijo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia y ahora cuando él estaba encarcelado y estaba en gran sufrimiento porque no podía comer bien ni podía dormir bien y estaba en medio de gran sufrimiento sin embargo los hermanos de Filipos se reunieron y enviaron lo que necesitaba el apóstol Pablo a través de Epafrodito y se lo enviaron al apóstol Pablo quien estaba encarcelado y esta es una carta dirigida a los hermanos de Filipos Filipense capítulo 4 versículo 16 dice pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades no es que busque dádivas sino que busco frutos que abunden vuestras cuentas pero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis olor fragante y sacrificio acepto agradable a Dios el apóstol Pablo recibió de Epafrodito lo que recibieron en la prisión romana él estaba agradecido y contento yo tengo abundancia estoy lleno que habrá tenido estando en la prisión que abundancia se está en la prisión en la cárcel en la cárcel estaba con sufrimiento con hambre con sed con mucho dolor pero sin embargo él estaba contento mientras predicaba en Filipo y fue encarcelado si vemos Hechos capítulo 16 Pablo y Sila fueron golpeados y fueron encarcelados con las cadenas pero ellos en la cárcel qué hicieron acaso ellos lloraron o clamaron a Dios murmurando no en la noche en la en otro tiempo Pablo perseguía a los creyentes de Jesús pero ahora están contentos y agradecidos alabando himnos por haber perseguidos por causa del evangelio por eso él dijo en medio de pleno sufrimiento dijo tengo abundancia estoy lleno no me falta nada pero algunas personas simplemente si tiene pobreza y está muy triste dice que se va a morir y muestra su tristeza por la pobreza no debería ser así el señor está contigo entonces el señor estaría triste al verte el apóstol Pablo en la cárcel dijo tengo abundancia estoy lleno estaba en medio de pleno sufrimiento en la cárcel que abundancia habrá tenido pero él aprendió a estar contento en toda la situación que sea por lo tanto tenemos que saber que las riquezas serían una prueba de la personalidad si quieres saber cuáles son las creencias de una persona y cuáles son sus valores y cuál es su propósito en la vida si quieres saberlo observa cómo gasta su dinero porque si gasta dinero descuidadamente es una persona descuidada porque yo veo que la gente trabaja duro para ganar dinero pero lo gasta descuidad descuidadamente no debería ser así porque mi cuerpo mi alma y el material que el señor me ha dado está cubierto con la sangre del señor no es mío es del señor no debemos gastar ni un centavo descuidadamente en realidad yo soy sincero yo tengo miedo de gastar dinero porque no es mío es del señor y al mismo tiempo es algo precioso que me que ha dado los hermanos hermanas preciosamente cómo podría yo usarlo como quiera uso lo más pequeño para mí y ahora cuando yo llegué por primera vez a Seúl tenía un auto pequeño llamado Pony después de conducirlo porque yo conducía solo hasta Pozán y Conjunto Lanambo y prediqué el evangelio y regresé solo pero cuando cuando voy a la área de descanso de la carretera en la hora de almuerzo tenía que almorzar entonces siempre me preocupaba por qué comer hoy no por qué comida deliciosa comer es verdad yo buscaba coger el más barato también un café que se vende dentro de área de descanso es caro por eso afuera hay una máquina de café que le da cuando le ponen una moneda siempre tomé eso y comía el más económico barato y tomaba un almuerzo más liviano si alguien me acompañaba en la visita yo no le podía servir algo liviano por eso le servía algo mejor para él la riqueza realmente es valiosa si la ahorramos entonces podríamos usarla para cosas más importantes más preciosamente pero si uno gastara dinero descuidadamente entonces es muy difícil o podríamos pensar que tal clase de personas pues como usar la riqueza es muy importante mientras hablaba de esto ha pasado mucho tiempo hoy hasta aquí hemos aprendido y continuaré hablando de ello la próxima vez oremos un 2 Dios Padre misericordioso gracias por redimir nuestros pecados para siempre con tu sangre preciosa derramada también gracias por salvarnos gratuitamente y nuestro cuerpo nuestro espíritu fueron comprados por la sangre del Señor por eso ahora son del Señor y ahora el resto de nuestra vida queremos vivir y morir para el Señor te pedimos que tú nos cuides nuestro corazón nuestra vida para poder vivir y morir solamente para tu gloria y te oramos que tú seas glorificado solamente por medio de toda nuestra vida y te pedimos que tú seas bendiciendo a cada uno de los hermanos y su hogar y su trabajo para que el resto de su vida para que puedan vivir en tu voluntad según tu voluntad Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado Amén